Mami, tu da buena, dale, ponte de espalda, gáchate un poquito y sacude esa nalga, bellosa, tu tienes esa nalga demasiado monstruosa, mami, tu da buena, dale, ponte de espalda, gáchate un poquito y sacude esa nalga, bellaca, siempre te muevas como en la barraca, saca la racata que tu llevas por dentro, saca la racata que tu llevas por dentro, big, back, top, violento, y saca la racata que tu llevas por dentro, saca la racata que tu llevas por dentro, saca la racata que tu llevas por dentro, big, back, top, violento, la gente esta diciendo que tu mueves criminal, enredas a los manes con solo bailar, te voy a ser sincero, yo también quiero probar un poquito de ese manjar, mami, vente pa'ca, no quieres que te vaya a buscar, total a mi me da igual volverte a menear, soy capaz de pagar con billete en efectivo o de forma carnal, Why, 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 why J-Mart, mime, a tener que entrar a la Francisca Saca la racata que tu llevas por dentro Saca la racata que tu llevas por dentro Aprieta esa tanga y sacude, sacude, aprieta esa tanga hasta que sude, aprieta esa tanga y sacude, sacude, aprieta, 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 aprieta esa tanga y sacude, sacude, VK da movil para que se desnude, aprieta esa tanga y sacude, sacude, aprieta, 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 aprieta. Bellosa, tú tienes esa nalga demasiado monstruosa Si tú estás buena dale ponte de espalda Péchate un poquito y se agude esa nalga Bellata, quiero que te muevas como en la barraca Saca la racata que tú llevas por dentro Saca la racata que tú llevas por dentro Hic-tac-toc violento Saca la racata que tú llevas por dentro Saca la racata que tú llevas por dentro Saca la racata que tú llevas por dentro Hic-tac-toc violento Y se soldaron los anormales con BK Y los genios musicales El único loco metiéndose por puertas Pa' tu esa yale loca que por ahí andan suelta Yo Miguelo, Papuan Yo Kikito Malicia, Turbo Records Ya tú sabes cómo es Mista Psycho, BK y genios musicales Matando y destrampando los instrumentales Ey guama, pa' dónde tú llevas el sañal Ve acá Ya me extrañaban, ¿eh? Pichu! Yeah Iwit Haz ¡Gracias!